Listín Diario presenta el editorial del director. ¿Qué tal amigos del Listín Diario? Este es nuestro editorial de hoy. Sábado ocho de octubre. Epidemia delictiva. La delincuencia y el caos del tránsito han salido victoriosos en su lucha para evitar que en el país prevalezca un efectivo clima de seguridad ciudadana. Entre asaltos, ataques mortales, ajustes de cuentas, homicidios y otra gama de delitos, más los salvos luctuosos de los accidentes del tránsito, el país ha perdido más de mil vidas humanas. Pese a que desde mediados de año se ha desplegado un operativo mixto para el control delictivo, los episodios de vándalos motorizados o a pies que atracan a ciudadanos y comercios lucen en incremento. Inclusive, se sabe de casos de delincuentes que se disfrazan de taxistas o de deliveries para violar mujeres o robarles sus pertenencias o para penetrar a viviendas con fines perversos. Casi a diario, los residentes en los barrios se quejan ante la prensa del estado de desasosiego en que viven producto de la delincuencia rampante. Los comerciantes detallistas se han visto forzados a cerrar colmados a las nueve de la noche por temor a los atracos. Varios guardias de seguridad de empresas han muerto o resultado heridos en ataques para despojarlos de sus armas. Esto obliga a pensar en un nuevo mecanismo de vigilancia y protección de empresas que dependa más de tecnologías como cámaras inteligentes y sistemas de alarma que de empleados guardianes o serenos. Toda esta cadena de episodios que configuran una virtual epidemia delictiva obligan al gobierno a examinar dónde están las fallas de los sistemas de protección y seguridad policial y a tomar los correctivos que demanda este descorazonador estado de cosas. Este ha sido nuestro editorial. Listín Diario presentó el editorial del director.